Huberto Meléndez Martínez, director del Museo Interactivo ZigZag del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, invitó a la ciudadanía a observar la alineación de los planetas, evento que no se repetirá hasta 2018. Para este año, están mis compañeros celebrando el calendario. En estos días, desde la semana pasada, está sucediendo un acontecimiento astronómico interesante, que es la alineación de algunos planetas que los podemos ver en la eclíptica, solo que no favorece tanto a la población del horario, porque es entre las 5 y las 6 de la mañana lo más visible. Mis compañeros, lo que han hecho es tratar de darle difusión a este acontecimiento a través de redes sociales. Señaló que durante el resto de enero y parte de febrero, se tendrá presente la alineación de 5 planetas perceptibles a simple vista, Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio. En Zacatecas se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación luminar, es decir, buscar espacios donde la luz eléctrica de las casas y edificios no vaya a afectar la visibilidad de los planetas. Pese a que el zigzag no realizará algún evento especial para la observación estelar de este fenómeno, señaló que la ciudadanía puede ofrecerlo a simple vista aproximadamente a las 6 horas, es decir, en un horario donde apenas comienza a verse la luz del sol. Precisó que lo recomendable es buscar la trayectoria natural del sol la cual se encuentra hacia el sureste. Claudio Montes de OKNTR Televisión